Acá Independiente Avellaneda, y bueno, fueron mis primeros pasos en Buenos Aires, así que, bueno, antes jugaba en mi pueblo, en Castelli, yo soy de allá, y bueno, llegué prácticamente de edad adolescente a Buenos Aires, y ahí comenzó toda mi carrera. Bien, tenés una gran trayectoria, Independiente, Brander, OV, Milgrano, Quilmes, Colón, Olimpo, entre otros, ¿en qué club te sentiste más cómodo? Y yo creo, o siempre considero que, bueno, Quilmes, más que nada fue uno de los, si bien estuve dos años, tuve la suerte de conseguir un ascenso, de andar muy bien, era un equipo que fue muy protagonista, que fue protagonista, y bueno, fue uno de los dos años más lindos que tuve en mi carrera. Bueno, ¿cuál fue el gol más lindo que hiciste en toda tu carrera hasta el día de hoy, que tenés 33 años? Sí, bueno, me acuerdo, bueno, justamente en Cancha de Quilmes, en Cancha de Quilmes, un gol que agarro, me cruzo para la derecha, recibo una pelota, engancho para adentro, creo, contra el Bron de Puerto Madryn, y bueno, hago un lindo gol. Bien, ahora estás, ¿qué pensás hacer dentro de, el día que te retires, el día que se te apague la luz, pensás seguir dentro del fútbol? Hoy, hoy realmente no, hoy me gustaría tratar de seguir en otro rubro, la verdad que hoy no pienso tanto en eso. Sí, sé que me queda poco, poca carrera, estoy consciente, pero hoy no me vejo como entrenador o sigo, seguir involucrado en el fútbol, si no me veo más, 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 que nada en otro rubro, mucho más tranquilo. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, algún negocio, alguna inversión familiar, algo que sea más tranquilo y no genere tanta presión y tanta ocupación como lo genera el fútbol. ¿Cuál fue el mejor partido que jugaste en toda tu carrera? Uff, qué pregunta. Y alguno que me acuerde que jugué, creo que, bueno, en Olimpo contra River, un partido contra River, si bien fue bueno el partido, pero bueno, más que nada porque jugábamos contra un equipo grande, hicimos bien las cosas y bueno, fue un lindo partido. ¿Y el mejor compañero dentro de una cancha? Oh, mucho, la verdad que mucho. Tuve muy buenos compañeros, es más, me han quedado grandes amigos en el fútbol, tengo grandes amigos en el fútbol, pero si tendría que elegir uno, no solo por la calidad deportiva, sino por cómo es humanamente, me quedo con Juan Manuel Cobo, que es una persona excelente y bueno, la aprecio mucho. ¿El partido más difícil que te tocó jugar? Me acuerdo, ese sí me acuerdo. Un partido en cancha Racing, yo cuando, justamente jugando para Olimpo, partimos 4 a 1 en cancha Racing, fue un partido que nos quedaron un baile terrible, impresionante, y bueno, fue uno de los partidos que decía, ¿para qué estamos acá? Porque realmente pasamos mucha vergüenza. ¿El jugador más difícil que te tocó más marcar dentro de un terreno de juego? Y bueno, gracias a Dios he podido compartir cancha con muchos, me ha sorprendido Verón, la visión que tenía para jugar a la pelota, lo enfrenté a una cancha con estudiantes, y si bien en la última, en los últimos momentos de su carrera, era impresionante cómo movió el fútbol, cómo lo administraba la pelota, y hacía funcionar todo el equipo de él. Esas cosas me gustan observar y fue algo que me quedó bastante impactado. ¿El mejor técnico que te tocó estar vos en el mismo plantel? Bueno, yo siempre digo que los técnicos, sacar cosas buenas de cada uno, tomar algo bueno y tratar de observarlo, ¿no? Bueno, yo como personalmente, con De Felipe en Quilmen nos sentíamos muy bien, teníamos un equipo muy afilado, que sabíamos lo que jugábamos, andaba bien el equipo, y creo que el técnico hizo mucho mérito para que funcionara así, por eso siempre digo que De Felipe para mí fue uno de los técnicos que mejor funcionamiento le dio a un equipo donde yo estaba. ¿Qué le decís a aquellos pibes que quieren llegar y jugar en primera, como jugaste vos en tantos clubes y muy bien, la verdad? No, bueno, como todos con la vida, ¿no? Hay que tener sacrificio, constancia, saber que no es fácil, que lamentablemente no todos pueden llegar, pero tampoco es imposible. Yo creo que con muchos sacrificios, con mucha disciplina, tampoco tiene que ser el mejor del mundo para llegar. Así que, para mí, son fundamentales esas bases para poder tratar de soñar y ojalá algún día poder pisar una cancha de primera división. ¿El mejor técnico hoy del mundo actualmente para vos? Y mirá, para mí hoy, Gallardo. Gallardo me parece un técnico extraordinario, ha mantenido el estilo del juego durante varios años, y me parece que, sin lugar a dudas, él con Simeone, son uno de los mejores técnicos que hay en el mundo. ¿Cuál es el mejor mediocampista hoy en tu posición o en el que más mirás? Bueno, como volante, a ver, yo trato de, si bien hoy el volante se ha generalizado mucho, porque muchos juegan con extremos, otros con volante, creo que, bueno, de la Argentina muta mucho Nacho Fernández, un volante que tiene pisar al área, tiene buen manejo de pelota, después de la fuera muta mucho Coutinho, son volantes que son más que tienen contacto con la pelota y llegar al área, nada que ver con los extremos, que hoy también se ha utilizado mucho el puesto de extremos por afuera, y, bueno, y los volantes han pasado a otro esquema. Ahora una pregunta, porque en mi Instagram puse, que hoy te iba a hacer una nota, y la gente me mandó sus preguntas, y la pregunta es, le agradezco a toda la gente que participa, no recuerdo el nombre de Osario, pero dice, ¿qué te dejó Colón a vos? Bueno, Colón, si bien, eh, eh, fue, fue un, por todo lo que pasaba, por nosotros, me tocó, eh, eh, pelitear el descenso, eh, hicimos una, una gran campaña con muchos chicos del club, muchos chicos que, que después, eh, eh, crecieron un montón, y, 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 bueno, estuvieron la suerte de hacer, o están haciendo una excelente carrera, eh, yo siempre trato, eh, de llevarme lo mejor, lo mejor, eh, eh, un año muy lindo, donde, donde trabajamos duro, duro, para, para conseguir los objetivos que tuvimos a, a un paso, casi, de algo imposible, eh, por diferentes circunstancias, porque también no, no habían sacado puntos, y, y, muchas cosas que, que no, no pudimos lograr los objetivos, pero si bien, el año deportivo fue, fue muy bueno, eh, eh, ganamos muchísimos partidos, y, y, bueno, y la calidad de gente que había, también era, era hermosa, así que, que, un lindo recuerdo. Eh, ¿algún sueño pendiente, la última, como futbolista? No, ya, ya, hasta la altura, eh, de mi carrera, no, eh, realmente no, eh, eh, creo que hoy, hoy, estoy tratando de, de disfrutar los últimos años, como te decía antes, eh, aprovechar al máximo, eh, y saber que, 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 bueno, que, que todos los días, todos los campeonatos, y cosas por peltear, y, bueno, depende, no, de, 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 de la voluntad que le ponga cada uno, y, 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 bueno, para poder hacer bien las cosas, y, 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 y terminar de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, eh, y, bueno, te agradezco por estos minutos. Da, Guido, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Dale, abrazo, y, ojalá algún día nos podamos cruzar en alguna cancha, en algún momento. Ojalá, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Esperemos, un abrazo grande. Dale, gracias, un abrazo, chao, chao. Bueno, no, eh, como volante, a ver, eh, eh, yo trato de, si bien hoy el volante se ha, se ha generalizado mucho, porque mucho Juan con, con extremo, otro con, con volante, eh, creo que, bueno, de la Argentina me gusta mucho Nacho Fernández, eh, un volante que, que tiene, eh, pisada la área, tiene buen manejo de pelota, después de, de la fuera me gusta mucho Coutinho, eh, son, son volantes, ¿no?, que, que, que son más, que tienen contacto con la pelota y llegar, eh, y llegar al, al, al área. Eh, nada que ver con, con lo extremo, que, que hoy también se, se ha, se ha, se ha utilizado, mucho el puesto de extremo, por afuera, y, 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 y los volantes han pasado, eh, eh, a otro esquema. Eh, ahora es una pregunta, porque en mi Instagram, eh, puse, que hoy te iba a hacer una nota, y la gente me mandó sus preguntas, y la pregunta, y le agradezco a toda la gente, que participa, no recuerdo el nombre, pero, pero, dice, ¿qué te dejó Colón a vos? Bueno, Colón, si bien, eh, eh, fue, fue un, por todo lo que pasaba, por nosotros, me tocó, eh, eh, el día del descenso, eh, hicimos una, una gran campaña, con muchos chicos del club, muchos chicos que, que después, eh, crecieron un montón, y, 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 bueno, estuvieron la suerte de hacer, o están haciendo una excelente carrera, eh, yo siempre trato, de llevarme lo mejor, lo mejor, eh, eh, un año muy lindo, donde, donde trabajamos duro, duro, para, para conseguir el objetivo, que tuvimos a, a un paso, casi, de algo imposible, eh, por diferentes circunstancias, porque también no, no habían sacado puntos, y, 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 muchas cosas, que, que, que no, no pudimos lograr el objetivo, pero, si bien, el año deportivo fue, fue muy bueno, eh, 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 ganamos muchísimos partidos, y, 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 bueno, y la calidad de gente que había, también era, era hermosa, así que, que, un lindo recuerdo. Eh, ¿algún sueño pendiente, la última, como futbolista? No, ya, ya, ya a esta altura, eh, de mi carrera, no, eh, realmente no, eh, 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 creo que hoy, hoy, estoy tratando de, de disfrutar los últimos años, como te decía antes, eh, aprovechar al máximo, eh, eh, y saber que, 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 bueno, que, que todos los días, todos los campeonatos, hay cosas por peltear, y, bueno, depende, ¿no?, de, 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 de la voluntad que le ponga cada uno, y, 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 bueno, para poder hacer bien las cosas, y, 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 y terminar de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, eh, y, bueno, te agradezco por estos minutos. Nada, Guido, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Dale, abrazo, y, ojalá algún día nos podamos cruzar en alguna cancha, en algún momento. Ojalá, ojalá, Dios quiera, Dios quiera. Esperemos, un abrazo grande. Dale, gracias, un abrazo, chao, chao.